El mundo aéreo. ¡Hola! ¡Buen día, buen día! Bienvenido hoy un poco más abrigada, está bien, porque se fue la primavera por unos días, no quería venir. Pero la inestabilidad y la lluvia ayer. Sí, la verdad, y el viento. Bueno, vamos a repasar un poquitito. Escobar, Salat y Campana, 14 grados, 13 José Cepas, Pilar, 14 Tigres, 14 Vicente López, Olivo, San Isidro, Alcasuso, Becar Martínez y San Fernando. ¿La máxima para hoy? 18. 18. Llueve. Todo el día. Todo el día. Intermitente. Un frío. ¿Y mañana? Mañana va mejorando, pero nunca es todo espejado, ¿no? La semana que viene recién vamos a volver a tener sol, sol, sol. Ah, el pinte también medio inestable, así con sol. El sábado hoy, el domingo llueve. Oh, así que. Bueno, bueno, bueno. Vamos a lo oeste, vamos a lo oeste. Igual le prendemos sonda. Hace falta un poco de agua, que caiga, que caiga ahora, dale. Así después nos deja las vacaciones. Vamos para el oeste, no sé qué vacaciones. Vamos, 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 vamos para el oeste nomás. Vamos. Aquí para el oeste, vamos, muy bien. Luján, Mercedes, 13 grados, Moreno y Gerard, Rodríguez, lo mismo mientras que Itusengoca, Estelar, Merlo, Morona, Edo, Pado, a mi querido Manolo, 13 grados, San Miguel, El Palomar, Ramón, Mejía, Caseros. Y sumamos a San Martín con 13 grados y tienen lluvias en estos momentos. Volando al sur, la zona que más está recibiendo lluvias desde las últimas dos horas. Todas las tormentas están por ahí, después las vamos a ver en el radar. San Vicente, Lobo, Cañuelas, 12 grados, mientras que 6 es Pegasín, y 3 están Suárez, Karim, Montegrandi, ¿por qué no? El Jaguol y La Unión, con 13 grados. Quilmes, Berazategui, Florencio, Varela, Avellaneda, Ramla, Darizo, Encena de Puntarada, tranquilos en la zona del río, bajó, tiene 14 grados con lluvias, mientras que Adro, ¿qué? Bursaco. Yernica Cleu, Mármolón, Yanny Claypole, 13 grados, también está lloviendo. Digo, ten parlay. Digo, bajan, fiel. Lomas de Zamora. Remedio de escalar. ¿Por qué estás así? En Sigillón. ¿Por qué? Turdera. Luis Guillón. Y Lanús, con 14 grados, inestable, también llueve muchísimo, hace un ratito llovía torrencialmente en La Plata, que tiene 12 grados en estos momentos. Así que, un día, otra vez nos quedamos en la oficina, así que hoy, ¿qué nos puede? Nos quedamos en la oficina y sí, cafecito. Sí, un chaufán de pollo. Bueno, puede ser eso, me gusta a mí. De pollo, nada de hongo, si salgo cerrada. Salcita de sojo.